¡Libertad! ¡Hay para la gente! ¡Libertad! ¿Cómo hemos logrado alcanzar y cómo hemos podido llegar hasta aquí en estos 10 años? Eso es así y mucho, ¿verdad? Yo he estado presente en los 10 años de la banda y quizás muchos piensan que yo estuve como parte, como tal, como músico, pero yo empecé desde antes fuera como fanático, desde bien pequeño, viendo la banda crecer, evolucionar, la transición de músico a músico y he estado presente en todo esto y ver cómo la banda no se ha rendido a pesar de todos los años que han pasado. Eso es así. Y todo esto comenzó con un sueño. Para los que no lo saben, esto comenzó con un sueño que tuve hace un poco más de esos 10 años sin todavía saber tocar un instrumento. Apenas era un adolescente y tuve un sueño en el que me vi tocando frente a multitudes. Y cuando vi que estaba tocando frente a todas esas multitudes, vi cómo Dios tocaba las vidas por medio de las letras que nosotros interpretábamos. Y cuando desperté ese sueño, tuve un objetivo en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que voy a hacer. Y entonces pues me empecé a preparar, empecé, ¿sabes qué yo empecé? Con batería. Con batería, chachos. Con batería. Pero como mis padres no me compraron una batería, porque el ruido que hace, el ruido que hace, ¿verdad? Los que estamos empezando a tocar la batería. Pues entonces fui a tomar clases de piano. Tampoco pude conseguir un piano. Así que entonces entré en la guitarra. Y pues le doy gracias a Dios que la perseverancia, eso es perseverancia. Uno no se puede quitar. Definitivo, hay que tener pasión. Esto. Y nada, después de unos cuantos años que estuve aprendiendo a tocar la guitarra y aprendiendo acerca de la voz, pues me junté con varios músicos que tenían también el deseo de hacer algo para Dios. Entre esos que fueron de los inicios, estaban Jesús y Robert Rivera, que son hermanos. Y ellos salen de los primeros videos musicales que vamos a estar hablando de los videos. Esto. Y con ellos comenzamos. Robert tocaba la primera guitarra, Jesús tocaba la batería, y yo tocaba la segunda guitarra y cantaba. Y de ahí empezaron todas estas experiencias, ¿verdad? Que vamos a estar contando. Eso es así, eso es así como me recuerdo de esos primeros ensayos cuando empezaron a desarrollar las canciones, que se sentaban juntos. Y wow, tanto tiempo. Los primeros conciertos. Sí. Y eran lugares pequeños al principio, hasta que empezó creciendo, creciendo. Wow. Y las horas de estudio también, porque ese fue un disco largo. Sí. Ese sí fueron muchas, muchas horas de estudio. Once temas. Once temas. Wow. Esto. Bueno, vamos a comenzar con los videos para que vayamos calentando acerca de lo que ha sucedido. Y el primer video que nosotros hicimos se llama Mi vida es tuya. Ese video lo grabamos en Cabo Rojo. El primer video que produjimos nosotros mismos. Esto. Y de verdad está bien interesante que puedan ver cómo, cómo a partir de ahí llegamos a lo que estamos ahora, ¿verdad? Claro, sí. Esto. Así que nada, les queremos compartir Mi vida es tuya. ¡Vamos! ¡Vamos! Una risa espontánea Como el odor de una rosa Así eres tú para mí Así eres tú para mí Mi vida es tuya Y de nadie más Me entrego todo Y todo te lo entrego a ti Mi cielo, mi sol Y todo eres tú Mi vida es tuya Y de nadie más Como el rocio cae de las hojas Como la brisa en la pradera Como la lluvia en primavera Así eres tú para mí Así eres tú para mí Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi vida es tuya No puedo expresar lo que siento yo por ti No hay nadie como tú Mi vida es tuya Y de nadie más Me entrego todo Y todo Yo te lo entrego a ti Yo te lo entrego a ti Mi cielo, mi sol Mi vida es tuya 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 Mi vida es tuya